¡Vamos! ¡Querén con la playa! ¡Vamos! ¡Quién va a bailar! ¡Y todos! ¡Querén con la playa! ¡Vamos! ¡Quién va a bailar! ¡Ya más que volvamos! ¡Y nadie! ¡Baila con la playa! ¡Nadie! 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 ¡Baila con la playa! ¡Nadie! 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 ¡ Masonita! ¡Solita! 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 ¡Cheria acabanado la vida de ella! ¡Ya lo que esperas que bien la miraba ¡La venta de rancha se posee a tomar! ¡Gracias! ¡Gracias!